Pues hemos seleccionado cinco looks para Tamara, he intentado que sean todos un poquito diferentes entre sí y también que reflejen distintos tipos de eventos o de circunstancias. El primero es un traje pantalón de Gabriela Hearst que además me apetecía mucho porque es uno de los nombres del momento. Me gusta mucho porque ella enfatiza mucho la calidad, sobre todo en los tejidos y en los detalles. El traje pantalón es en concreto de 100% lino y eso se aprecia en la caída del traje y luego bueno pues a pesar de ser un traje pantalón que es un poco el emblema del vestir masculino, me gusta el detalle de la solapa del lazo y cómo juega con ese masculino femenino que además me recuerda mucho al Chloe de los noventas cuando estaban Stella McCartney y Phoebe Philo que era una de las épocas favoritas de Chloe. Me encanta para cualquier look de mañana que Tamara tiene muchas presentaciones de prensa de las marcas que es embajadora. Es un look de Jean-Baptiste Valli que es un diseñador que también me gusta mucho y que ahora mismo que una de las tendencias de esta primavera-verano son los vestidos románticos y el rosa. Tiene un escote asimétrico entonces se ve piel. A Tamara no le gusta tanto el ir muy tapada o los cuellos subidos o los cuellos caja. Entonces el hecho de que tuviese el escote asimétrico y luego también que la falda se abre al andar que está cortada como pareo y que te va a ver pierna. Me parece que tiene ese punto que es muy femenino y muy romántico pero a la vez como con un niño un poco sexy. Este look de número 21 lo he elegido porque es un poco diferente a los otros que he elegido y también es un tipo de vestido que sé que le sienta fenomenal a Tamara porque está muy bien construido, las costuras están puestas de una forma muy enigmática, monta muy bien la figura. A Tamara le apetece, tenía un bonito escote pico, el escote atrás de nadadora lo hace un poco diferente. O sea, lo veía como una versión muy renovada de la Petite Robes Noirs con un tejido más moderno y con una silueta también diferente. El cuarto look, el de Silvia Cherassi, que es una diseñadora colombiana que lleva ya varios años que es una tienda estupenda en Madrid, en la calle La Gasca. Bueno, me gusta mucho porque tiene ese espíritu caribeño, vamos a decir, sus vestidos, entonces son muy femeninos, muy favorecedores, apuestan siempre por colores fuertes y detalles como volantes. Y creo que para según qué tipo de fiestas, otra en España, que también tenemos mucho que ver con ese espíritu, pues queda muy bien. El último es el de la colección TFP by Tamara Falcó, que es la colección que acaba de sacar Tamara, con unos vestidos ideales en unos estampados de flores muy monos. Y el que he elegido yo me encanta especialmente para ella porque la veo en las fiestas de verano bailando desenfrenada. Es un pantaloncito con un espíritu pijama, vamos a decir, en seda, y el cuerpo recuerda un poco también a estos cuerpos cortos caribeños, que la gracia es que dejas ver un poco la tripita.